En este video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden eliminar una cuenta de Messenger, así que pues vamos por ello. Realmente para eliminar una cuenta de Messenger es necesario eliminar tu Facebook, ya que la cuenta de Messenger no se puede eliminar. Lo único que te puedo recomendar es ya no descargar la aplicación, borrarla y desinstalarla y ya no te van a llegar mensajes. Sin embargo, si tú lo que quieres es eliminarla, es necesario eliminar tu cuenta de Facebook. Para eso, pues nos vamos a ir a lo que es Messenger, ya estoy aquí, y vamos a irnos a la parte superior izquierda, donde tenemos las tres rayitas, vamos a darle clic y después vamos a irnos a la torquita que tenemos en la parte superior derecha. Y después vamos a deslizarnos hacia abajo y nos vamos a ir a meta centro de cuentas, entonces simplemente vamos a darle clic en más información en el centro de cuentas. Una vez que estemos en meta centro de cuentas, lo que vamos a hacer es irnos a datos personales, vamos a darle clic. Después, pues vamos a irnos a propiedad y control de la cuenta. Una vez que estemos aquí, vamos a irnos a la segunda opción que dice desactivación o eliminación. Vamos a darle clic, vamos a seleccionar la cuenta que deseamos desactivar o eliminar y después vamos a poder desactivar la cuenta, que es una desactivación temporal, lo que indica que cuando quieras puedes volver a usar Facebook. Y tenemos la eliminación definitiva, que es completamente, pues que ya no la vas a ocupar, que ya no se va a volver a recuperar y se va a borrar del sistema completamente. O sea, ya no vas a poder tener esa cuenta de Facebook, entonces cualquiera de las dos pueden elegirla. Obviamente, si no están seguros de querer eliminar, pueden desactivarla por un tiempo y volverla a reactivar después. Y pues lo que sí quieren estar 100% seguros que ya no quieren esa cuenta de Facebook, pues lo mejor sería eliminar la cuenta completamente. De esta forma, cuando tú le des clic, pues simplemente le vas a dar un clic en continuar y después vas a desactivar tu cuenta de Facebook. Obviamente yo no le voy a dar clic porque pues no quiero desactivarla, pero ustedes simplemente le van a poner clic. Les van a aparecer, por ejemplo, aquí las páginas que tienen con esa cuenta. Le van a dar clic en continuar y bueno, tienen que poner su contraseña. Una vez que lo hagan, pues se va a desactivar su cuenta de Facebook. Obviamente también se va a desactivar Messenger, que es lo que les digo. Y pues ya van a poder volverla a reactivar cuando ustedes gusten. En cambio, la definitiva, si ustedes llegan a confirmar todo, pues ya no pueden recuperar esa cuenta de Facebook. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.